Bueno, dentro de la experiencia tuya en tantos clubes de élite, mencionaba Cádiz, Levante, Depor, además realizando distintas funciones, lo cual te enriquece desde el punto de vista de las experiencias vitales. ¿Con qué te quedas? ¿Con qué anécdota le puedes ilustrar a los amigos que están en el otro lado? ¿Algo que nos desvele cómo se trabaja en la Secretaría Técnica o algo que a ti personalmente te lleve marcado a fuego, tanto en lo positivo como a lo mejor en la cruda realidad del deporte de élite? Hombre, realmente, esto es como cuando pasa fútbol, ¿no? Experiencias muchísimas y anécdotas también, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Yo me quedo principalmente con la gente con la que vas conociendo, ¿no? Cómo vas descubriendo gente que está preparada, ¿no? Gente que está muy preparada y gente que está con ganas de crecer, con ganas de sumar y gente que te aporta, ¿no? Gente que te aporta. Y luego, algo que sí que llevo, como has dicho tú, me voy a quedar con esa frase, algo que llevo grabado a fuego, es algo que recuerdo en el Levante, en la primera reunión que tuvimos, digamos, en Valencia los scouts con la dirección deportiva, tanto con Tito como director deportivo, como con Carmelo del Pozo, con secretario técnico, unas palabras de Carmelo que son una auténtica realidad en el mundo del fútbol y que además, lo voy a decir, y quien nos esté escuchando, estoy convencido que en este caso, a lo mejor otras cosas no, pero estoy convencido que en este caso me van a dar la razón, ¿no? Es muy habitual cuando, o era, gracias a ellos que a veces menos, que todavía sigue habiéndolo por desgracia, pero era muy habitual en el fútbol cuando algún scout, o como se llamaba antiguamente, algún ojeador, ¿no? Tenía que realizar algún tipo de seguimiento a algún jugador, era muy típico el seguir viéndolo, ¿no? Hay que seguir viendo, hay que seguir viendo. Tú eres scout, tú estás trabajando para el club, te están dando una autonomía, una responsabilidad que tú también tienes que asumir, y una libertad porque se confía en ti, en tu manera de entender, de ver a los jugadores y de ver que se adaptan o no al perfil de jugador que estás buscando y perfil de posición en el campo también que estás buscando para tu equipo, ¿no? Entonces, en ese momento, pues ya te digo, la frase, una frase que me parece que es fantástica, es si yo te estoy pidiendo, quiero que te mojes, y me digas, ¿es jugador para fichar o no es jugador para fichar? ¿De qué nos sirve ver a un jugador durante 10, 12, 14 partidos, y que la decisión final después de haberlo visto, 14 partidos, con sus consiguientes viajes, informes, idas, venidas, preguntar, días de lluvia, días de calor, de frío, de todo, y que el final del informe sea seguir viendo, ¿no? O sea, seguir viendo no, hay que mojarse, hay que mojarse y hay que equivocarse, que no pasa absolutamente nada, que no todos acertamos, lo vemos en los clubes más grandes a nivel mundial, que llegan futbolistas con unas características, unas condiciones que vienen de realizar muy buenas temporales ciertos clubes, y por X motivos, pues no funcionan a los clubes a los que llegan, podemos hablar de adaptación a una nueva cultura, a un nuevo país, a unos nuevos horarios. En España mismo, sin ir más lejos, un futbolista del norte que pueda venir al sur, o uno del sur que vaya al norte, ese cambio mismo de climatología, de alejarlo de su entorno, todo eso puede afectar y hacer que un jugador no rinda, o unos cambios de hábitos en los propios entrenamientos, si no tiene, si el jugador, la capacidad para adaptarse, o la suficiente, no personalidad, pero sí el hablar, ¿no? Con el cuerpo técnico para decir a mí, esto me va bien o esto me va mal, por mi experiencia a lo largo de las temporadas, y sea jugador que de repente comiencen a tener lesiones recurrentes, pues con eso no vamos a ningún sitio, ¿no? Entonces, por eso digo que cuando se es un scout, lo que hay que hacer es emparse. A ver, esa frase la verdad que me llamó la atención en el sentido positivo, yo la verdad que, bueno, gracias a Dios siempre había ido en esa línea, a los jugadores, tú cuando lo estás viendo, tienes que tomar una decisión y arriesgar. Oye, este jugador es para firmar, o este jugador no es para firmar. Que luego el jugador salga o no salga, o dé ese nivel que todos esperamos, va a depender de muchísimos factores, ¿no? Pero, en base a lo que tú has visto, tienes que tomar una decisión, tienes que ser responsable y para algo estás en un club. Para decir si ese jugador sirve para ese club o no sirve para ese club, ¿no? Y como te digo, para ello tendrás que verlo jugar como local, jugar como visitante, jugar contra equipos de zona alta de la tabla, contra equipos de zona baja, y verlo con la camiseta de tu equipo. ¿Sabes? Porque, por poner un ejemplo, si yo estoy en un club de segunda división de zona media, yo, lógicamente, puedo ver, ¿qué te digo? Digo, a Isco en el Real Madrid. Y digo, ¿qué te hace el futbolista, un informe y tal? Pero, a día de hoy, no es una realidad para mi club. Pero, sí que tengo que tener ese seguimiento y tener, ir guardando y ir archivando en esa base de datos para que en el día de mañana, yo no sé, dentro de dos, tres años, si a lo mejor ese scout que ha estado viendo a Isco, pues dentro de los tres años es el director deportivo del Málaga Club de Fútbol, Isco es malagueño, y llega un momento que quiere volver a casa. Y dice, oye, pues a ver, vamos a tirarte Isco. ¿En qué condiciones está? ¿Qué tipo de lesiones ha tenido? ¿Cuáles han sido sus números en los últimos años? ¿Se adapta al modelo de juego que nosotros queremos al perfil de futbolista? Porque no es lo mismo en los perfiles de futbolista. Por ejemplo, hablan de esta posición de Isco para un 1-4-1-4-1 que para un 1-4-4-2 con bandas o jugando en rombo. No tiene nada que ver. Entonces, hay que ir adaptando. Por eso digo que, principalmente, hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones y no escudarse en lo fácil, ¿no? En el seguir viendo. Seguir viendo eso al final te convierte en... Te mete en una rueda, en un bucle del que no sales y hace que dé la sensación de que no quieras seguir creciendo, que no se quiera seguir evolucionando y que estás cómodo en esa posición como scout en cierta zona o en cierto club y en el que siempre es lo mismo y en el que pase lo que pase, yo no he dicho nada. Y si luego esos jugadores se firman, oye, yo le echo el seguimiento. Si sale bien, pero si sale mal, yo decía que había que seguir viéndolo. Pero no, hay que subir responsabilidades con todas las consecuencias. Claro. Gracias. 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 Gracias.